¡Vamos! Y para todos ustedes, es donde las comienza, recuerden. Que venimos directamente desde Limón de Nostraza, desde Marocas y Maroy. Esta canción es común y todos nosotros nos esperemos. Que con esta canción os identifiquen por los grandes. Y a todos los que vamos a encontrar, sueldo de este rancho colegio, ¡aquí estamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No me gusta este rancho colegio! Por eso se vino en todo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Cuéntame, ¿cómo está eso que el amor solo te ha hecho sufrir? Que te has partido el corazón solo por verla feliz Y estás cansado de rogarle una vez más Cuéntame, ¿cómo es que dices que no hay forma de que puedas amar? ¿Qué es lo que te gusta? 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 No hay dinero, ni distancia, ni apellido Que separe los latinos cuando se aman de verdad Busca la llama del ruedo Pide de un cielo que... Dice que no es problema haber mentido Mi corazón sigue vivo Siempre se puede perdonar No hay dinero, ni distancia, ni apellido Que separe los latinos cuando se aman de verdad Busca la llama del ruedo Busca la llama del ruedo Pide de un cielo que quieras volver Leza un abrazo y cuéntame Cuánto te duele poderla perder Tiene tu vida en sus ojos Dile que estás loco por volverla a ver Un brañador infraciente De la mano miel Sabemos que mueres por esa mujer También tiene tu vida en sus ojos Dos matanes aquí Sonido de fracción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!